¡Vamos, chicos! ¡Toquen algo bueno! ¡Santo Ciel! Tus ojos miran mis ojos ¿Quién soy yo? Solo el que el premio quiere tener El premio es el ver tu mirada Sorprendida al besarte aquella noche Tu sonrisa se eva algo que hay en mí Y la recordaré hasta que me quezcan Pues la vida es muy corta y hay que disfrutar En esta noche hay que rocar En esta noche hay que rocar ¡Gracias! 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 En la cima estamos a punto de ganar Solo por el rato tuyo desfrutámonos El pasado pasó y el futuro brilla Nena esta noche hay que rockar Nena esta noche hay que rockar